Hoy en nuestra línea editorial volvemos a echar un vistazo a la realidad política nacional que empieza a parecerse a la orquesta del Titanic. Continúa la música, continúa el baile mientras hay un riesgo de que se desbarate la estructura que hemos conseguido levantar con esfuerzo y sacrificio de todos para apuntalar la recuperación económica. Mientras los votantes siguen pidiendo a gritos que los partidos encuentren un acuerdo, continúa esa especie de baile por parejas. Por un lado Ciudadanos que cree en la Constitución y en Europa está abrazado a su pacto con Sánchez mientras Sánchez quiere reunirse con Iglesias. Iglesias continúa intentando que quede sentado Rivera en su silla y conseguir un frente de izquierdas. Mariano Rajoy por su parte continúa a la espera de que fracasen todos estos intentos. Piensa que entonces podrá explorar la posibilidad del único acuerdo que sería coherente con las reglas europeas y que daría estabilidad a la recuperación económica y a la situación institucional, al consenso constitucional. En cualquier caso la alternativa es clara o los partidos encuentran un resquicio de sensatez en pos del bien común y se alcanza un acuerdo que consiga dar estabilidad a nuestra economía y a nuestras instituciones o vamos a las urnas para evitar que concluya produciéndose el hundimiento del Titanic.